ah para perdonar que no me ha dado cuenta que estamos en directo muy buenos a todos y bienvenidos de nuevo al canal de radio la vida un servidor y hoy estamos aquí en el night of the dead voy a continuar la campaña vale que me quedé con la campaña y creo que recientemente la semana pasada hubo una actualización creo que ahora no se puede matar en por así decirlo en el modo subrival con otros jugadores no hay pvp entre jugadores creo en la misma partida porque a lo mejor te metías con amigos intentas matar un zombi y a lo mejor os pegabais palazos entre vosotros y os quitabais vida o incluso os matabais las explosiones las armas te podían hacer daño a tus aliados por así decir y creo que también han puesto drops que ahora caen drops pero bueno vamos a continuar la historia a ver que nos que nos depara sabe incluso creo que ahora hay un también han sacado creo que un test un test server o sea lo que viene a ser un test para lo mejor tener los comandos poder sacar cosas poder testear todo el mapa yo que sé poder teletransportarte a cualquier sitio a lo mejor y ver más mapa testear a lo mejor o un nuevo mapa no lo sé no lo sé sinceramente espero que este juego le metan más contenido porque para el precio que está está muy bien os lo recomiendo está en steam abajo lo dejaré en la descripción si queréis descargaros el juego está muy bien sinceramente está muy bien realmente tiene mucho y molaría que hubiera comunidades y que me digan mods porque si me den mod ya sería fetén me quedé aquí o sea me quedé aquí en la carretera por lo que estoy viendo está cargando el mapa por eso me ha pegado esas hostias al entrar donde estoy literalmente tengo poca comida vale vale a ver inventario como el inventario así vale vale literalmente ya no me acuerdo como recuperabas vida os lo digo en serio hace tantos días hace un par de semanas que no juego he estado enfrascado en el con en el nuevo dlc y vale me estaba yendo de mi casa que mi casa es aquí vale por lo que veo vale podemos ir a explorar por lo que parece no tenemos bastantes armas por lo que veo ya por aquí vamos a explorar más mapa espero que no me mate ni perder todo el look que llevo porque llevo espadas llevo de todo o sea recuerdo que lo último que estuve jugando prácticamente le metí caña reforce un poco la casa creo que era que reforce un poco la casa y nada me fui a explorar para conseguir más plástico más materiales que me hacían faltar literalmente este coche ya está looteado o sea que por aquí ya ha pasado estoy volviendo no estoy yendo para adelante pero es que por aquí ya he llegado yo vale si si a la fábrica esta ha llegado bueno todo lo que podamos lootear bienvenido sea el camión como veis lo que sale así en blanco es que se puede lootear y vuelvo a repetir el plástico todo este tipo de cosas el material de investigación todo este tipo de cosas es para aprender cosas ahora luego veréis voy a la mesa de investigación y con los papeles que tenga a lo mejor te pide pues yo que sé 100 papeles para aprender una nueva arma una nueva habilidad una nueva construcción cualquier tipo de cosas y que vas avanzando en el juego también las pilas de los animales son muy importantes pero ya os digo lo que más es lootear o sea literalmente a ver dicen que hay un final se dicen que en este juego hay un final en plan de que llegar a algún sitio y escaparás o tiras un avión porque lo no creo que los zombies los extingas vamos ni los tengas que matar a todos tampoco la verdad que hay algunos lo que es la lla está muy bien hecha o sea el movimiento el ataque todo está muy bien hecho y algunos tienen bastante durabilidad como podéis ver lo bueno que tiene que podemos recoger las flechas que por cierto no sé amigas están por aquí lo que pasa que las flechas es una física un poco extraña aún esto es una realidad es y como veis la fecha se mueven o sea la fecha literalmente las lanzas y se quedan moviéndose como veis hay cuerpos que no se pueden lutear pero pero hay otros que sí entonces lo que más te va a salir rentable utilizar es coches y evidentemente entrar a sitios grandes o sea ahí viene un grandión así que pasa me detecta desde muy muy lejos como está el patio madre mía mira si lleva flechas en la cara por lo menos yo iba cinco ya me viene otro por la derecha por la izquierda a ver fuera ahora recuperaremos flechas hay algunos zombies que realmente están todos aquí hay algunos zombies que realmente no están aún muy bien logrados vale o sea se nota que el juego está en el de haces estuve leyendo que el juego lo habían hecho dos personas o sea literalmente es un trabajazo para dos personas hacer un juego así porque a mí me recuerda mucho a 7 day today no sé si habéis jugado el título 7 day evidentemente sí están consolas en playstation 4 y en la plataforma de pc está un precio bastante barato lo que pasa que sí que es verdad que la gráfica a lo mejor en primera persona a mí hay juegos que me gustan en primera persona y otros no me he acostumbrado tanto a jugar en tercera persona creo ya que casi todos los juegos los juego en tercera a arc empezó a jugar en primera persona y llegó un momento que me acostumbré por el mero hecho de montar aparte de ver tu alrededor porque me gusta más ver mi alrededor en un juego de supervivencia muchas veces te atacan por la espalda y cuando vas literalmente en cámara de primera persona no es que te pierdas sino no te pierdes la sensación de que alguien te está persiguiendo o de que alguien te está muriendo todo lo contrario te metes más y te enfrascas más en un juego de primera persona porque te metes de lleno y estás ahí enfocado y eres como si fueras tú no si te giras te giras evidentemente pero la cámara tercera persona como podéis ver que ofrece muchas posibilidades y sobre todo a la hora de la distancia hay juegos que sí que puedes alargar un poco la distancia como es el conan y cuando te ataca algún enemigo por la espalda pues la verdad que está muy bien y en arc pasa lo mismo a lo mejor estás farneando un árbol estás ahí picando y de repente si tienes el juego en primera persona pues te ataca un dino por la espalda o lo que sea y no te das ni cuenta que te está atacando y ya te ha pegado la primera en cambio de esta manera pues sí que puedes venir verlas venir por así decir no pues últimamente a todos los juegos que estoy jugando estoy jugando en tercera persona sinceramente sobre todo vuelvo a repetir los survival porque me gusta ver un poco más de campo de visión y sobre todo trasera sabes si alguien te va a atacar por la espalda pues me gusta antes chequearlo vale acabamos de llegar a una especie de ciudad de pueblo esto es algo algo contundente esperemos que nos haga de noche y tengo que farmear bastante o sea va a venir una oleada a mi casa cuando se llena prácticamente la calavera el círculo totalmente la línea blanca te viene una oleada a casa cada zombie de zombies y dura hasta creo que toda la noche hasta que se va lo que viene a ser el sonido que te ponen una especie de música como prepárate que van a por ti vuelvo a repetir los juegos tan early haces aún le queda mucho por desarrollar espero que no lo dejen de lado porque pasan mucho con los juegos así que luego los dejan de lado y oh Alex fabric oh mama grande fabric ha suscrito al canal de youtube ahora mismo estamos en twitch para las personas que lo estoy viendo en youtube esto estamos en twitch en directo calculamos calculamos dios que precisión de william wallace todas en el cuello tío hostia lo he matado sin explotar la cabeza un saludo tío y gracias por ese follow en twitch ahí lo tienes y tú también lo tienes como veis si casi siempre le revientan la cabeza literalmente yeah 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 como está rayo pues aquí estamos fabric aquí estamos tío un saludo y gracias por pasarte como siempre nunca fallas hermano eres un grande pues aquí estamos tío disfrutando un poquito más de este título del de ad el night of the dead perdón y a ver si han metido una actualización vale porque he visto que han metido una actualización creo que ahora caen drops en el mapa y incluso en el pvp cuando por ejemplo te metes a jugar con tus amigos creo que no hay daño entre vosotros vale si no me equivoco no recuerdo como recuperaba vida no lo recuerdo sinceramente no lo recuerdo como se recuperaba vida en este juego no se como se recuperaba vida tío tú te acuerdas fabric como recuperaba vida comiendo manzanas comiendo que era ya ni me acuerdo tío sé que hay que comer algo pero hombre obvio que hay que comer algo no o meterte un kit de salud es que no me acuerdo a ver vamos a ver donde se hacía lo de a ver tiene que haber otro no vale eso es vale a lo mejor será comiendo puede ser comiendo vale creo que era comiendo no comiendo ya que no comiendo ya que me acuerdo vale pues comiendo entonces si o sea tendré que cazar ¿no? algún animal y estamos lejos de casa estamos lejos de casa mi casa es esto mira donde estamos que no me quedan flechas que grande rayo si te das cuenta ahora ¿sabes? vente para acá venga yes que no me quedan flechas eres muy grande rayo voy por ahí sin flechas a ver las flechas es un handicap porque la distancia en estos juegos juega un factor bastante importante sobre todo si tienes tan poca vida como yo ahora mismo la verdad pero bueno hemos venido a una ciudad que me gustaría ver un poquito más no no sé si decirte meterme en alguna casa ¿lo metemos en alguna casa? vamos a ver que hay por aquí habrá jaleo seguro claro es que las casas a ver las casas hay loot porque hay loot pero evidentemente también hay bastantes como ves hay bastantes zombies también como puedes ver no quiero que me maten tío tengo muy poca vida tío para jugarme así vale no creo que se hayan dado cuenta muchos vamos a entrar a la casa toma sales o no sales toma vale uno menos vamos poco a poco incluso vamos a cerrar la puerta para que no nos entre nadie hostia este parece grande ¿no? este parece grande no es grande me parece que como me mete a una hostia me voy a la ru ¿eh? dios ¿qué hace? me piro de aquí me piro de aquí con este no puedo hermanos bueno y vienen más me piro me piro ese es muy potente tío ese es muy potente para matarlo a melee o sea demasiado potente tienes que cazar o si no manzanas o cosas parece vale voy a volver para mi tierra porque necesito recuperar vida como veis con la espada no corres recuerdo que si te quitabas toda la stamina te bajaba la vida eso sí que lo recuerdo en eso sí que era bastante dificultad porque no podías correr sí digo que viene el zombie aún porque no podías correr sin fin ¿vale? vamos a decir o sea literalmente tengo que seguir la carretera ¿vale? para volver a casa el mapa es enorme enorme he visto transmisiones de gente que juega en cooperativo y la verdad que está muy guapo porque o sea hay un montón de mapas ¿sabes? vale me hace falta ramas de árbol vamos a coger ramas de árbol como con el hacha cogemos madera ¿no? es que no me acuerdo ya os lo digo en serio estoy hojas ah sí mira rama de árbol vale estaba tan enfrascado estoy tan enfrascado en el Conan tío que se me ha ido algunos comandos o algunas cosas ¿cuándo los emoticones? ¿cuándo vas a poder? a poner tengo que ponerlos ya lo sé ya lo sé este Fabri mañana a ver si me puedo poner con ellos y me pongo los emoticonos o a ver si esta noche tengo un rotito y y pondré algunos ahí dos chachis clas 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 bueno nos hacemos unas cuantas flechas creo yo ¿qué está pasando? flechas ¿cuatro flechas? maldita sea si aquí tengo 18 22 tengo ahora ¿dónde está el arco? ¿qué es con el arco? a ver 22 tengo ahora vale bueno 200 para volver para casa como viene a farmear en casa dejaré cosas porque tengo armarios y esas cosas tengo que vaciarme recordar nunca gastéis las también en este juego porque moriréis el primer día no paraba de correr en el sentido de que me perseguían un montón de zombies y yo no paraba no paraba de correr sobre todo en oleadas por las noches cuando cae la noche y toca oleada de zombie que van a venir a por ti hostia patos tío eh cazamos un pato tío a ver si baja también está bajando está bajando ¿se paga en el coche? ah no le he dado le he intentado dar mi caída pero pero no no he tenido tanta suerte ahora no hay más un animalito tío la zombi un zombi detrás de un conejo eso es un conejo es lo que está en el suelo allí eso se está moviendo así poquito a poquito bueno vamos para casa a ver si encuentro algo por casa voy a comprobar a ver con los puntos del canal sí que hay algunos emoticonos creo que tenía el de rayo la vida mi nick mi nick lo tenía pero solo ese creo en diferentes tamaños creo que estaba o algo así bueno 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 acordémonos de la estamina que si no nos va a bajar la vida y y vamos a morir y vamos a morir vuelvo a repetir que en este juego no puedes correr y gastar toda tu estamina porque la chica literalmente se para porque se para pero ¿esto qué es? mira has obtenido una nueva una nueva página anda pedrín pista 1 puedo tener información necesaria para escapar vaya sea las coordenadas 15 40 17 85 pude obtener artículos necesarios en el segundo piso de la instalación de la investigación what what o sea puedo obtener información necesaria para escapar o sea vas encontrando pistas vale ya he dicho que era 15 40 17 87 15 15 15 no puede ser entonces tiene que ser aquí 15 40 vale 15 40 es 17 87 o sea 15 15 17 87 por aquí o sea por aquí más o menos bueno depende voy a marcar ahí ¿sabes? marco ahí no está muy lejos ¿eh? podríamos impresionar algo pero si que claro como sabes dónde estás en las coordenadas que estás ahora mismo claro te lo dice aquí ¿no? 17 15 o menos pero yo estoy aquí no ahora estoy en 20 10 hostia que complicado ¿no? todas las coordenadas vale vamos a inspeccionar antes de que salga de noche voy a intentar aunque está la segunda planta ponida o sea que tiene que ser una finca o una casa y podremos obtener información necesaria para escapar por lo que estoy viendo es un poblado o sea estoy jodido creo que ya sabiendo la ubicación voy a voy a voy a irme a casa voy a curarme voy a vaciarme de cosas y aquí voy a mira 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 flotao un zorrito un zorrito un zorrito bueno lo he dicho voy a ir a casa voy a grasa animal carne pequeña estaba escuchando me curo dejo cosas y literalmente ya me puedo ir a hacer una ruta para buscar esas coordenadas y bueno pues tienes que ir encontrando así cosas al parecer era una carpeta en el suelo como me he encontrado mira aquí está otra vez pero claro ya no me deja cogerla ya la ha cogido amigo o sea son pistas que hay por ahí no toma solo cae en todo el pechito eh mira en todo el pechito loco en todo el pechito loco vale pues regresamos a casa tengo que pasar la fábrica no yo vivo detrás de la fábrica no vale vale la fábrica no tengo que tocarla hay un zorro ahí vale ha parecido ver un zorrillo quiero un animal así más cosas para cocinar vale on way por aquí es mi casa porque literalmente yo creo que tengo que rodear la fábrica si tengo que rodear la fábrica y no meterme vale porque ya me he metido varias veces y es lo que hay veis esto es la fábrica que digo yo y mi casa creo que está jeje mi casa tiene que estar por aquí está allí arriba está enfrente de lo que es la fábrica porque me la dice cerca de la fábrica para poder entrar y veis lo que digo se te pone la pantalla roja porque te has quitado totalmente toda la stamina y empiezas a bajarte la vida que eso es lo complicado tío que te baje la vida mira mi casa mi casa teléfono vale puse una última trampa que era esta la revienta caderas le digo yo porque es que esto gira que da gusto que por cierto no sé si hay que repararla algo más rayo toma ya zorro tú que me ataca que le pasa a los animales ahora que me atacan tío antes se huían tío ahora me atacan hasta un zorro me ha atacado tú o sea para flipar nunca me había atacado un zorro tío nunca me había atacado un zorro tío pero bueno en la puerta de casa se viene para la boquera para la boquera tu cuerpo ardera vamos para casa esto hay que repararlo no me pone nada de reparar me pone esto que sí hay que repararlo está en 98% está meleta eso está meleta meleta a ver donde tenemos una hoguera allí vamos primero a lo que vamos primero a lo que vamos la carne bueno vienen zombies los estáis escuchando está pasando algo ahí fuera o viene un zombie o no sé vale como veis los armarios son súper pequeños tío literalmente merecen mucho más la pena las cajas estas ¿sabes? madre mía si llevo cosas tío vale primero voy a las mesas a ver que puedo hacerme vale cuchillo de lanzar nada o sea mira lo de la mesa de investigación ¿vale? venimos a la mesa de investigación y como veis aquí me pide 150 papeles yo tengo 139 encima y esto sería para aprender lanzallamas o la dinamita si quisiéramos aprender otra habilidad nos tenemos que ir abajo y pulsar otra habilidad para por ejemplo animal hunter para cazar a más animales o a lo mejor sacarle más material a los animales cacería de zombies 20% de daño adicional a los zombies o man hunter pues mira esto es interesante de hacérmelo me lo voy a hacer y esto también no me deja porque no tengo ah que son 150 lo que te pide vale bueno pues como veis podéis ir desbloqueando luego pues esto también podéis mira veis este ahí me he desbloqueado otro más y aquí otro más ya voy gastando papeles y luego esto pues que requiere requiere más materiales también supongo que sea de nivel 2 esto a ver que pone aquí 3% más de daño esto a lo mejor hace 3% más de daño veis va haciendo va haciendo más daño esto te das más salud imagino 50% menos de caída de daño estas son las habilidades vale que vais mira espacio inventario esto es interesante interesante vale 50 papeles o sea vale una cosa que se me quedó en el tintero la otra vez y vale vale con un engranaje de estos hacemos otra máquina vamos a hacer un engranaje y vamos a hacer otra máquina de estas vale ahora él tiene esta máquina dentro de mi inventario vamos a hacer una trampa no dentro de mi inventario no es viene alguien pues bueno es que los zombies con todos los pinchos que he puesto de momento están funcionando están funcionando los pinchos vale a ver donde tengo donde tengo las cosas de las trampas y todo eso donde estaba no tío tiene que haber otro eso es la J vale directamente donde hacía las trampas tío con qué boton era lo de las trampas tío la N la M no la V la B la C eh este la B vale 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 no me acordaba de esto tío que esto es lo de lo de poder construir de todas las cosas vale vamos a hacer una trampa vale y vamos a hacer otro péndulo me hace falta cuatro de estos cuatro de estos y diez de esos vale hemos dicho cuatro de no a la mesa esta vale hemos dicho eran troncos recortados a ver vamos a ver porque hay una diferencia de entre el tronco recortado y el tronco trabajado creo que es vale aquí a las trampas y nos venimos a a mele y ponemos un péndulo entonces tablón de madera y madera tal cual no es tronco recortado vale es madera tal cual entonces nos hacemos estas bocas y ya nos hacemos estas bocas vale ya lo tenemos vale ya no me hace falta cuerda no me habíamos dicho ya creo que la cuerda la podemos hacer encima nuestro si no me equivoco no cuarta cuánta llevo encima una me hace falta diez de cuerda vamos a ver si puedo entrar aquí hay comida mira tengo otra trampa aquí ya sabes preparada esto fuera esto ¿cómo me lo puedo comer? ponerme en el inventario nos ponemos también una manzana la grasa animal la tiro los clavos los dejo vamos a intentar ordenar cosas va voy a intentar a ver el plástico lo dejo ¿qué más hay aquí? telas material de investigación telas plásticos de estos vale plásticos rollos de cobre tenemos rollos de cobre tampoco las tripas las tiro aquí hay una de carne que creo que puedo hacer más esta ya la tengo hecha comemos y como veis sí que sube la vida comiendo vale era así perfecto nos ponemos otra dos de carne más aquí nos quitamos el martín nos ponemos otras dos más aquí por si acaso manzanas vale bueno aún me queda más de medio día para que venga la primera oleada vale y vamos bastante bien llevamos tres días de juego o sea tres días en el juego vamos a decir me apetece encontrar lo que viene a ser papeles de estos para poder desbloquear que haga más daño a los zombies o sea el daño o incluso tener más resistencia que eso también es interesante pero lo de la mochila me ha molado mucho doce espacios más en la mochila casi nada casi nada quieras que no se nota os lo digo que se nota vale que iba a hacer yo la trampa la trampa rayo la trampa la trampa cuerda necesitas cuerda rayo necesitas cuerda y la cuerda se hace aquí y necesitas papeles y aquí tenías doscientos cincuenta millones de papeles que los he visto antes deja de las tripas ya aquí también hay esto de goma voy a dejar esto voy a dejar las balas también porque las balas no las necesito esto de plástico también lo dejo seguro que ahora me hace falta para construir la trampa ya verás cuerda ¿ya? me hace falta más tengo que tirar las cosas fuera de casa tío porque os lo digo en serio que literalmente luego las vuelves a recoger o sea es que no te da la opción a lo mejor de entrar solo en lo que tú quieres muchas veces se colapsa un poco y recoge las cosas del suelo o sea vale más cuerda hacemos más cuerda creo que ya tenemos para otro péndulo sí señores otro péndulo otro péndulo que va a hacer va a proteger mi casa tío va a proteger mi casa creo que la siguiente dolerada la voy a pasar allá arriba vale ahora me voy a preparar y creo que la voy a pasar arriba en el aire y diréis ¿por qué la vas a pasar en el aire porque es mucho mejor porque los voy a traer hacia mí voy a intentar hacer cajas en la parte de arriba para poder farmear y dejar material para poder seguir reparando las trampas conforme clavos ahora conforme se vayan rompiendo las trampas tú tienes que ir reparándolas entonces si tú estás encima y te pones algo de material tú encima o alguna caja con materiales puede que te beneficie y sobrevivas que es lo importante veis lo que digo cómo le cuesta entrar a la caja tío ahora mira clavos aquí están los 5 clavos que me hacían falta trampas vale y hacemos el péndulo y pui vale y ahora nos venimos aquí y lo voy a poner al lado o incluso así ¿qué pasa? que así no puedo ponerla no me deja ponerla ahí ah vale así sí o ahí lo dejamos doble péndulo señores doble péndulo que es lo que toca vale ahora si pongo otra barricada de estas aquí ya te cagas la perra porque la mayoría de zombies sinceramente no sé por qué o porque aquí está la cantilada y no vienen por aquí o no sé pero siempre vienen por allá abajo siempre siempre vienen por allí pero si puedo hacer otra trampa de esas porque creo que aquí había un aquí o aquí o no sé dónde había un un motor de esos también me ha parecido ver antes ¿no? o me estoy equivocando he visto dos motores ah mira si está aquí vale pero no más ahora falta cuerda otra vez aquí tengo 18 de cuerda tío yo haciendo cuerda de verdad de verdad de verdad vale a ver otra trampa voy a intentar hacer otra trampa igual no la otra vale mele quiero hacer el desfibrillador dos de tronco recortado dos de madera y cuatro clavos vale madera uno y dos y ya no tenemos más madera falta más maderita aquí tenemos 34 y aquí también tenemos maderita y aquí tenemos diez clavos y tablones de madera ya tenemos aquí alguno pues hacemos otro tablón de madera y madera ya tengo o sea que no me hace falta nada más le damos aquí le damos a la B nos vamos aquí y aquí lo tenemos ah faltan tronco recortado y uno más de madera vale dos de tronco recortado y uno más de madera madera uno más y tronco recortado uno y dos vale ahora sí el cortador también está guapo pero yo creo que el desfibrillador va a dar más juego yo creo que el desfibrillador va a dar mucho más juego lo voy a clavar aquí vale vale lo dicho voy a farmear un poco más de madera aunque tengo madera tengo madera tengo madera vamos a ver lo que puedo a ver si me puedo hacer una escalera o algo cierra de puerta no sé si me puedo hacer aquí una escalera y poder subir aquí desde aquí desde dentro de casa vale a ver si me sabe lo que quiero hacer falta parra 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 tenemos parra por ahí la parra no se hace no 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 bueno vamos a picar un poquito más y cojo de parra vale ahí vamos vamos a darle tronco rama de árbol semillas y no va la parra por la parra se coge aquí ni me acuerdo hoja rama de árbol parra vale pues la parra también me da así y si me pongo el kukri que es más rápido seguro hojas rama de árbol hierbas no me interesa no me interesa que me des solo hierbas yo necesito parra necesito parra un momento voy a apagar el aire que tengo frío y todo va va vamos el aire acondicionado porque ya me estoy constipando malé Vale, yo creo que ya tengo bastante parra Lo he dicho, voy a hacer una escalera Voy a intentar hacer una escalera para subirme a la parte de arriba E intentar sobrevivir ahí arriba Hacerme una caja o hacerme algo Y farmear también flechas También, pues eso Un poquito de madera Para repararlo, porque imagino que hará falta La remaledera y todo este tipo de cosas para reparar Que de hecho casi siempre pide palos Para repararlo Rama de árbol, esto te pide rama de árbol Pero esto Bueno, estos son los pinchos Vale, vamos a ver lo que vamos, rayo A No te líes No te líes, rayo Le damos a la B Vamos a la construcción, style Escaleras, queremos una escalera Y la queremos aquí ¿Y por qué no castas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, aquí sí, ¿no? Y en este suelo no Pero en este sí Maldita seas Pues que estás muy en el aire A ver Vamos a hacer una cosa Ah, es porque estás muy en el aire Te tengo que incrustar más Vale, vale, vale Perfecto Vale, pues nos dejamos una escalera aquí Como podéis ver Bien, bien, bien Vamos a hacer un... A ver si me dejas hacer un techo volado Lo que viene a ser un piso Un piso Un gual Un puente Vamos a hacer un puente Mejor, ¿no? A ver si me dejas poner un puente Necesito Más Madera O tronco ¿Para qué pedía el puente? Está el puente Pedía Madera ¿Y no tengo madera encima de mí? No me lo creo No la tengo trabajada La madera Parece ser Parece ser que no Voy Ok Yo creo que desde aquí Vamos a hacer muy justo Que si fallas Puede sufrir una buena caída Voy a hacer otro puente Voy a hacer otro puente Y así me aseguro De estar más cerca Para poder hacer así Y así Pues 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 No sé qué decirte Hay que Y tienes que correr entonces ¿Sabes? No tengo que tener nada en las manos Y literalmente Para que la tía salte Bastante O sea Lo tengo que hacer bastante bien Lo bueno Que luego me puedo meter a la casa rápida Eso sí Eso sí Bueno va Voy a dejarlo así Voy a farmear Voy a farmear Sí Incluso creo que voy a hacer más cajas Tío Porque es que ya No me caben las cosas Mira voy a coger toda esta morra Y voy a irme de casa Y voy a tirar todo ¿Vale? Todo lo que no quiera ahora mismo Porque cada vez que voy a entrar a las cajas ¿Cómo juego todas estas cosas? Inventor is full Inventor is full Inventor is full Inventor is full A ver Voy a empezar a tirar cosas Para tío Que no Ahora mismo Esto no me lo sabrán No me hace falta Las tripas tampoco me hacen falta El hueso O hueso Va Me los quedo A ver La manzana Me la voy a comer Esto como Así Le damos así a usar Así a usar Así a usar Una naranja De a 5% más de vida No está nada mal Una naranja Las semillas Ahora no las queremos Para nada Por ejemplo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Las hojas Casi que tampoco las quiero Porque tengo 250 millones Mira Tengo aquí 600 hojas Mira de cobre Que cuesta hacer un cajón Igual No está ahí No es flor Utility Caja de almacenaje Ah Pues si tengo en casa Yo plásticos Vamos a hacer cajas de almacenaje Así podemos llenarnos más Llenarnos más 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 Aquí La caja de plásticos 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 Aquí estáis Aquí estáis los plásticos Pues me parece que voy a poner Otra hilera de cajas aquí Es cuando le dais a la Q Automáticamente se baja la caja al piso Y no queda como tú quieres No queda como tú quieres Vale, voy a poner Una más aquí Y qué me pasa Que no tengo No tengo para hacer más cajas Porque aquí me falta Clavos Ahora me faltan clavos Tornillo y balista Ahí tienes clavos Lo bueno es que te caen Un montón de cosas dentro Eso sí que es verdad ¿Sabes? O sea Vale, vamos a poner otra caja Aquí mismo Bueno Y vamos a ver Que me ha picado la curiosidad Esto de los fuegos Equipo de iluminación O sea Me hace falta Una de combustible Un tronco recortado Y una roca Solo Antorcha ahí Al techo Para iluminar el interior Iluminación de pared No, vamos a hacer uno de estos Y lo voy a poner fuera a la puerta ¿Sabes? O sea Me hacía falta Que era Un bidón de gasolina Y un tronco Creo que recortado Vale, y un bidón de gasolina Donde tengo yo bidones de gasolina Pero de ese tipo Creo que yo no tengo Bidones de gasolina Yo tengo del otro Del normal creo que es De este Petróleo Claro, no es bidón de gasolina Entonces no puedo hacerme eso Oh, shit Fish Vale, vamos a dejar cosas Aquí va Cosas que ahora mismo Cosas que ahora mismo No necesito Puedo llevar Nadie lleva un madera encima ¿Eh? Luego de todas Madera No sé qué Mina de cobre Parras Semillas lastiro Bueno, la comida me la voy a ordenar Y me voy a poner la comida junta Para saber cuando tengo que tirar de comida El hueso lo voy a tirar Y me voy a guardar la cabeza Vale, la espada me la pongo Ya la tengo Pasa que no sé por qué se duplica Muchas cosas, se te duplica el hueco Igual que aquí abajo, se te duplica en el inventario O sea, cuando lo tienes puesto Aquí, por ejemplo En el inventario también se duplica Por ejemplo, cuchillo Kukri Como veis lo tengo aquí Y se duplica, o sea, te ocupa Un hueco en el inventario Y un hueco en tu inventario Que tienes encima Eso deberían de mejorarlo, creo yo Eso deberían de mejorarlo Vale, por lo que veo Tengo bastante madera Luego cogeré más madera Yo encima Esto de las plumas Para que quiera ahora mismo las plumas O las hierbas Vale, me lo dejo así libre Más o menos Para ver Cuántos huecos tengo Y voy a seguir farmeando Porque ahora mismo Van a venir la oleada Ahora mismo viene la oleada Señores Vale, voy a seguir farmeando Vamos a Pillar un poco más de madera Piedra y todo este tipo de cosas También tengo que pillar Que nunca Ay, que he comido algo Que salúcho tú La roca también es importante Pillar Ahí estamos Pero veis Te da dos y dos O sea Para todo el rato Que has estado ahí picando Tío A ver Sé que hay servidores Porque me he metido Y hay servidores Que están aumentados Aumentados en el sentido De que Tienen el por 3 Por 4 Por 5 Por 8 Por 10 Como en el AR Como en Conan Y todo este tipo de cosas Por cierto Tengo que enseñaros Los nuevos mods Que han metido El servidor de Conan Vais a flipar Magias y todo O sea Es flipante ya Tenemos armas Que no están en el juego Hay un montón de cosas Muy guapas en el Conan Muy guapas Por cierto Luego voy a hacer Un directo de Conan Enseñando todo Los nuevos mods Del servidor O por lo menos Viendo las estadísticas Y todo lo nuevo Que trae ¿Vale? Hasta los árboles secos Pues te da también Ahí estamos Epa Vivo me he cansado ¿Qué ha pasado? Es que no le doy tú Vale Yo creo que llevo Bastantes ya troncos De hecho Voy a ver A ver si me puedo hacer Flechas ¿Cuántas flechas Voy a ver si me voy a hacer? 74 74 Madre mía Me he ocupado Todo el inventario ¿Habéis visto eso? O sea Mirad mi inventario Un dato lleno de flechas Porque te haces Stacks de 18 Tío No entiendo eso Eso también es otro fallo Porque me haces Un stack de 18 Solo Yo quiero un stack De 50 O de 100 flechas Tío Me ocupa demasiado Así el inventario Demasiado Y total Ah vale Que llevo 384 flechas Perdón Perdón Madre mía Si me he hecho flechas Tú Me he hecho flechas Ya para 3 días Es decir Yo digo ¿Cómo me puedo ocupar 70 flechas Tanto inventario? No puede ser No puede ser Digo Se ha duplicado Algo ha pasado ahí Vamos a dejar flechas Tío Estamos locos Mirad Aquí sí que se hacen Stacks Tochos Cabrón Aquí me un stack así Pero me lo deshace Tío Vale Vamos 200 encima 180 Yo creo Con 160 flechas Voy sobra Para pasar una noche Voy sobradísimo Sobradísimo Ahora vamos a coger 260 Por si acaso Vale Vamos a practicar Vamos La práctica Me va a poner Me voy a tener que poner Otra rampa Me va a tener que poner 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 Otra rampa Porque seguro Que me pilla en algún momento Que voy a bajar a lutear Y me va a pillar a mí El toro Es que lo veo venir Y van a venir unos cuantos Y me van a hacer ahí El bukaken In the night Un tablón de madera Va Hacer unos cuantos Y si eso lo hacemos Más pasarela A ver si me deja hacer Más pasarela Aquí Y el anstein Puente Bueno Espérate que no me dejan Castrar uno con el otro Ah Porque si no hay pilar Claro 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 Amiga McCloud Me reviento Veo lo que yo te diga Otra vez Otra vez Y otra vez Los pinchos Es un bukake Continuo Lo que te pueden hacer Vale O sea Que tendría que poner Un pilar Psico Un pilar Psico A ver Vamos a ver Si tenemos Pilar Psicos Columnas Tito Cuerda Dame Tu cuerda Dame Tu cuerda Papeles Tío Ya estamos con los papeles 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 por aquí Papeles por allá Aquí no están Aquí tampoco Están en lo nuevo Entonces Están en lo nuevo Aquí están los papeles La tela La tela Papel no tela Vale Nos venimos aquí Y habíamos dicho Que íbamos a hacer Dale 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 Cuerda Entonces Debo venir aquí Vale Y ahora vamos fuera Y nos hacemos Una columna O dos Una o dos Ahora veremos Vale Si la quiero subir Imagínate que yo Que voy a meter Columna con columna ¿No? No Ahí no me vale Snap en alt No sé si Me valdrá Es que tampoco La construcción Aún no la comprendo Muy bien Si os soy Sincero Aún no No es que la comprenda Es que no la he tanteado Casi nada ¿Sabes? Literalmente Yo creo que Puedo poner Incluso Una fundación ¿Sabes? La historia De la fundación Aquí me ha llegado Aquí me ha llegado Una fundación La fundación Me dejaría meterla Encima No 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 A ver que me costaría hacer A ver si un puente se puede empalmar Y si no, vale Fundatón con Fundatón No Pone que sí, pero Imagino que necesitará Un punto de apoyo Y el pilar No hace de punto de apoyar la misma El martillo era para recuperar las Cosas, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que el martillo Era para recuperar las cosas O por lo menos para demolerlas, ¿no? A ver si me acuerdo Ponemos al 8 Y a la F Ahí está Ahí cogemos Con la madera se coge Y la cura también Y todas las flipas Un lobo, tío Un lobo muerto aquí en la puerta de casa Vale, va Pues voy a hacer lo que estaba mirando antes Voy a poner una fundación Voy a poner una fundación A ver, un piso Un piso Porque no te deja Tenía que dejar engancharlo, tío Y aquí tampoco parece ser que Yo creo que el piso Es literalmente para el piso ¿Sabes? O sea Porque como veis Para Para tejado A lo mejor Te puede valer Pero es que no puede hacer saliente Porque Imagino que necesitarás Lo vuelvo a repetir Un punto de apoyo Entonces descartamos esta opción Descartamos esta opción Pues vamos a la acción Que es la que estaba mirando yo Creo yo Con el puente no me deja más Con el puente no me deja más Pero no me deja más Me deja más De la acción Voy a poner una fundación Entonces descartamos Encuentemos Y ya es O sea, te deja ponerla Como Te deja empalmar una fundación Con otra, tío, me parece muy extraño eso Me parece muy extraño Te deja empalmar una A ver, lateralmente para que haga la pasarela así Pero una encima de la otra no te deja para hacer una torre, tío Bueno, ponemos ahí por lo menos un Claro, y es que ahora no, estoy en la misma Podría poner una escalera que hiciera Pero es que aquí no, tampoco te deja empalmarla En todo caso, podría poner una escalera Ahora aquí que hiciera así y subiera para allí Pero claro, luego yo no puedo volver Porque esta fundación está más bajita Y ahí arriba no Creo que suba, ¿ves? Encima me voy a pinchar tres veces ya Vale, 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 vale Está complicado, está complicado, ¿eh? Por aquí encima me voy a dejar meterlo O sea, esto solo te deja meterlo en una fundación, ¿vale? Literal ¿Por qué no me deja ponerlo aquí? Quiero ponerlo aquí en ese lado ¡Vamos! Quizá, ¿verdad? Platea la idea es que está aquí en el practise No se recoge, tío. Se hace un transforme de ahí que te cagas para poder subir arriba y no caerme. Pero bueno, es una manera, como podéis ver, es una manera bastante más sencilla de poder llegar aquí. Evidentemente tienes que saltar, ¿vale? Si no saltas te pasa eso. Te pinchas, te pinchas, te pinchas. ¿Qué has hecho, rayo? Eso me pasa por llevar el martillo en la mano, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, eso me pasa por llevar el martillo en la mano. Uy, ¿dónde está? Pare con puerta, tío. Bueno, le vamos a quitar el martillo de la mano. Porque... Te puede traer problemas, te puede traer problemas el martillero. Voy a dejarla aquí, ya que estoy. Vale, esto lo tiro, no se lo dejo ahí. Vamos a comer, que no se hace falta comer, por lo que veo. Estoy jodido. Estoy jodido. Antes de comerme el pollo y todo esto, que me sube bastante más comida, voy a comerme... ¿Veis? Esto te sube... Bastante, bastante más. Mira, aquí tengo carne para hacer. Toda la carne, bienvenida. Bienvenida sea. Vale, pues no va a quedar mucho para que venga la oleada. Me he preparado un poquito, ¿vale? Me he preparado un poco para la oleada. Nada, he puesto, como veis, otra trampa más circular ahí. Otra trampa más circular aquí. He puesto otro péndulo más. Ahora lo que viene a ser, pues esto será un poco más... ¡Bah! Dios, que me quito la vida entera y me la acabo de recuperar. Y venga, otra vez. O sea, este juego es muy sufrido. ¿Y cómo os hago de aquí? Ah, vale. Me voy a poner una escala aquí. ¿Y eso qué? Juraría que había una puerta allí. Bueno, dicho, he puesto una trampa circular aquí, otra trampa circular, un péndulo, otro péndulo. El péndulo lo único que hace es que cuando baja, literalmente la bola está, se suelta, se quita la barra, se hace... Va para allá y vuelve para acá. Va para allá y vuelve para acá. Evidentemente, al tener dos, pues esto va a hacer un combo brutal, ¿sabes? Porque van a hacer así... Ya todo el que pase, vamos. Evidentemente, algunos son listos y no vienen de frente a esto y se pegan la pinchada con esto. Sino que literalmente dan la vuelta. Algunos son bastante más listos y no vienen así de frente a por mí. Pero, como yo voy a estar ahí arriba, sí que van a venir más de frente. Evidentemente, si se hacen metidos en la casa, pues ya trajiversan un poco más y hacen un poco más de slalom ellos también. Hay que decir que la IA de los zombies está muy bien hecha porque hay algunos que sí que tienen bastante buenos reflejos. Incluso te esquivan las flechas cuando estás ahí lanzando y vas a lanzar. Justamente hacen... ¡Uh! En ese momento. Y te dicen, joder, qué casualidad que se le ha esquivado. Bueno, lo voy a dejar aquí. El directo, llevamos una horita de directo. Lo voy a dejar aquí. Ahora luego estaremos en directo en Conan. Estados atentos, ahora cuando venga el Hintola y el me va a jugar con Chino, con Wake, con esta gente. Enseñaré todos los mods que hay en el Conan. Y mañana continuaremos con esta historia y con esta nueva oleada que me toca, que es la cuarta oleada de la cuarta noche. ¿Vale? Probaremos las nuevas trampas y estaremos aquí en directo. Muchas gracias. Pasaron los que habéis visto el vídeo en YouTube por Twitch y mañana continuaremos por la tarde en directo. Un saludo y se despide, rey. Chao. Chao.